En fin, bueno, cambiamos de tema. Hace una semana hablábamos de, contábamos la historia de cómo autoridades aduanales de Estados Unidos impidieron el paso de 100 toneladas de aguacate provenientes de Jalisco. México exporta el 82% del aguacate que se consume en Estados Unidos, según las cifras de la Secretaría de Agricultura. Tan solo para este fin de semana que se juegue el Super Bowl se calcula que se venderán 200 millones de dólares en aguacates en Estados Unidos. La asociación Avocados from Mexico se va a anunciar con este spot en el Super Bowl. El costo promedio por un anuncio de televisión de 30 segundos en el Super Bowl es de 5 millones de dólares. Eso gastarán los aguacateros mexicanos en el Halcones Patriotas. Avocados from Mexico